Gloria al Señor, aleluya, nos sentimos regocijados, allí le estuvimos predicando a John Fajardo, gloria al Señor, hoy estamos aquí, mañana estamos en Río en Piedras, si Dios nos permite, le pedimos carecidamente a Dios que siga orando por nosotros, gloria al Señor, y nosotros pues cuando nos acordamos, amén, oramos por ustedes, yo no sé de los que digo, yo oro por ti todos los días, ¿busten? Sí, porque la gente le dice todo el mundo, yo oro por ti todos los días, ¿qué va a orar por ti? Si te acuerdas de lo material primero, alaba la gloria del Señor. Bien, amados, vamos a buscar la gloria del Señor, entendemos, amados, que esta semana, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor, en todo el mundo entero, gloria al Señor, celebra la semana mayor, gloria al Señor, yo siempre he dicho que todos los días son santos, amén, gloria al Señor, claro, aleluya, al momento dado, la gente que no conoce el Señor, y otros que están apartados, buscan también a la gloria de refugiarse de las iglesias, amén, a la gloria, para escuchar palabras de lo que había sucedido hace miles de años, gloria al Señor con el Salvador del mundo, que todavía la sangre de Cristo está vigente. Las palabras del Señor en el libro de Mateo, capítulo 27, amén, vamos, aleluya, en esta hermosa tarde, gloria al Señor del Señor, de mi parte, aleluya, no soy extenso, amén, aleluya, pero somos dignos por el Espíritu Santo del Señor, aleluya, gloria al Señor, alabanza que hay para siempre, ayer, gloria al Señor, cuando entramos allí, a la iglesia, gloria al Señor, comenzó a ministrar, amado, antes del mensaje, y yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué? Que no se predique, porque eso era Dios ministrando, amado, a la iglesia, gloria al Señor, pero pudimos predicar, gloria al Señor, a Dios era gloria por eso, gloria al Señor, amén, necesidades que hay en las iglesias, gloria al Señor, aleluya, que lindo el Señor, Mateo, capítulo 27, gloria al Señor, en esta hermosa tarde, ¿lo tenemos todos? Los que no lo tengan, digan misericordia, hermano, tranquilo, tranquilo, todos nos vamos a poner, acuérdense, amado, aleluya, que la carne aprieta, para el Espíritu está presto, amén, a mí no me gusta gritar mucho, a menos que el Espíritu Santo me indique, que la palabra se entienda, amén, porque que vale que yo diga, amén, y no se entienda nada, amén, y los hermanos están callados, ¿y qué rayos es eso? Alaba la gloria al Señor, amado, aleluya, el Espíritu Santo es ordenado, amén, y no podemos ser copy-paste de nadie, ¿cuántos dicen amén? Amén, ¿escuchó bien? No, copy-paste, eso se acabó, ¿tú quieres un torriel modal? Métete en la candela, aleluya, que Dios te entregue lo que es tuyo, los torres son tuyos, aleluya, no es de nadie más, la hermana que lleva, aleluya, hace como 16 meses, regresó del Evangelio, ¿dónde está? Amoramos, digo, pues, aleluya, bienvenida a la casa del Señor, que bueno, para adelante, ni mirar para atrás, gloria al Señor, amén, Mateo capítulo 27, y vamos a considerar los versículos, gloria al Señor 27, en adelante, con la bendición del Padre, la del Hidro y el Espíritu Santo, la iglesia dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él, en toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarrata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincado a la rodilla delante de él, le escandecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña, y le golpeaban en la cabeza, después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificar, y mi amada esposa me lleva a ser toda la gracia, para la gloria y honra del Señor. ¡Gracias a Jesús! 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 pero el Señor, aleluya, pero me gusta amado que el pueblo, un hermano que le decía alababa a Dios en todo tiempo, ¿sabes que amado, aleluya? ¿de de cuándo aleluya? los pastores no se meten de 6 a 6, o de cuándo no se meten una semana completa, aleluya, 24 horas ahí metido con el Señor, los hay amados, los hay, los hay que buscan presencia del Señor bien, como tema de esta hermosa tarde le hemos puesto el mismo que la hermana puso no sé si fue usted o el pastor, amén aleluya, sacrificio de amor tené la mano que está a su lado y que le fue un sacrificio de amor aleluya, aleluya, aleluya bien amado ¿cuántos venimos hoy? dos, amén el tercero y alabando el último va a ser el pastor escúchame bien amado la palabra del Señor, aleluya muchas veces esperamos con los del Señor en estos tiempos aleluya del viernes santo sábado, el domingo gloria del Señor para predicar el mensaje de Jesús siempre, aleluya me ha gustado predicar la palabra de Jesús Cristo céntrico en los residenciales en la pagiada amado, porque es reconocido de donde Él me sacó aleluya es reconocido, aleluya que cuando llegó a mi vida perdonó todos mis pecados aleluya que aún cuando era satanista en aquel entonces Él tuvo misericordia de mí gloria del Señor hubo un sacrificio de amor por mi vida hubo un sacrificio de amor por tu vida por cada uno de ustedes por mí por el pastor por todos los que estamos aquí por eso es que estamos aquí congregando para poder adorarme para poder bendecir su santo y bendito nombre pero vamos a hablar de ese nombre sobre todo un hombre llamado Jesús el Hijo de Dios viviente aleluya en la cual viene esta tierra para salvar lo que se había perdido Jesús gloria del Señor en la cual cada vez que caminaba aleluya siempre la gente lo seguía siempre la gente aleluya miraba sus ojos al de su hablar porque enseñaba y predicaba la palabra del Señor donde quiera que Él se vacía o se movía amado había sanidades había liberaciones había mucha gente cautiva por demonios gloria del Señor aleluya y había gente ciega que eran que veían aleluya por el poder de Jesucristo la palabra que Jesús siempre reiteraba por su boca se ejecutaba y aún los fariseos y escribo amados antes de que ellos pensaran ya Jesucristo sabía lo que ellos iban a hablar yo no sé cuánto a usted le ha tocado eso y cada vez que está con alguien de frente el Espíritu Santo le da a entender que es lo que la persona está pensando yo sé que usted tiene esa experiencia a mí me ha pasado amado aleluya por eso es que somos cuerpo de Cristo aleluya somos el cuerpo de Cristo Jesucristo en la cabeza y cada vez que donde vayemos que pisemos amado vamos a ver la gloria que Jesús la vio porque lo dijo ustedes verán cosas grandes o mayores de las que yo vi a la manza las cosas que Jesús da amado es para bendición de la iglesia no es para bendiciones es para hacer la voluntad de nuestro Padre celestial es para predicar el Evangelio de Jesucristo es para soltar lo del Señor y echar buenos demonios en el nombre poderoso de Jesús con toda autoridad que el Rey poderoso ni ha dado y me gustaba lo que Jesús siempre hacía porque cuando él a alguien caminaba que muchos envidiosos le seguían no todos eran los que eran pastor caminaba con él y decía yo estoy contigo en los que quieras cuenta conmigo olvídate de eso gloria al Señor amado pero no todos son los que son dentro de la casa de Dios hay trigo y también es cizaña gloria al Señor y te vas a encontrar esto en todas partes del mundo pero sabe que amados los que son lavados con la sangre del cordero seremos trigo hasta la muerte o hasta que Cristo suena la trompeta y seremos levantados para la gloria del Señor díganle hermano que está asombrado es mejor que sea trigo ay Señor amado Jesús amado aleluya cada vez que predicaba el mensaje era perseguido era aleluya gloria al Señor trataban de empujar con violencia pero era un propósito aleluya de Dios a través de su Hijo Jesucristo que se cumpliera amado aleluya que Él iba a venir sobre la paz de la tierra para salvar a los pecadores gloria al Señor claro siempre y cuando que el pecador quiera aceptar a Jesús como único exclusivo salvador porque hay que pecadores amados que no lo quieren gloria al Señor aún es tocando la puerta no quieren recibirlo aunque muchas veces a Dios no quieren permitir que la presencia de Dios no viene en su vida y Jesús se buscó un montón de problemas con los parecidos y escriben aleluya cuántos problemas tú te has buscado aleluya por predicar el Evangelio cuántos problemas tú te has buscado aleluya por enseñar las palabras en las cuales gloria al Señor aleluya te dicen lo contrario Jesús lo dijo bien claro aleluya a mí me van a aborrecer primero y a ustedes también lo van a aborrecer por causa de qué por seguirlo a Él sirva o para adelante la candela del papá y Jesús gloria del Señor cada vez a la lluvia que el pato yo voy a dar un momentito abajo también por permiso y el maestro no es el Señor siempre cada vez que paseaba se paseaba muchos aleluya recibían una bendición poderosa en el toque de Jesús había una mujer de un grupo de doce años que tenía una enfermedad tan terrible que había escuchado a distancia si tan solo tocara el morde de su manto sé que será voy a ser había otro vecino que decía aleluya había escuchado que Jesús estaba en el lugar y es que la voy y gritó aleluya hijo de la vida ten misericordia de mi ten misericordia hijo de la vida aleluya y Jesús era el serbo que quiere que te haga eso Jesús aleluya muchas veces le dice a la humanidad que quiere que yo te haga y Jesús esperando la respuesta y la humanidad no contesta se quedan calladitos pero como Dios disciende el corazón del hombre de la mujer que es bueno el Dios aleluya déjame un aplauso a Dios por eso él sabe lo que hay dentro de nuestra vida él sabe ahora lo que tú estás pensando ahora mismo todo lo que tú estás cuidado con pensar de mí me voy para la tarde mira a mí me encanta predicar el evangelio de Jesucristo porque cuando nosotros vinimos a Jesús hubo un cambio tan tremendo que cuando conocimos a él la gente donde quiera que tú estoy hablando de aquellos que fueron lavados con la sangre del coñero de Jesús donde quiera que tú pises donde quiera que tú te pares van a decir wow que cambio tan terrible hay en ese hombre wow que cambio tan terrible hay en esa mujer gloria al Señor aleluya pero usted sabe amado aleluya que hay muchos que dicen tener a Jesucristo pero niegan a Jesús con sus hechos niegan a Jesús gloria al Señor con su caminar al su andal sus pensamientos aún en los cupones gloria al Señor le salen como las crianza los que trabajan allí gente creyente gente cristiana amados que vergüenza gloria al Señor y cuando Dios está tratando con la gente diciendo ven acá pero esa no es la predicadora que yo vi en el residencial los otros días o ese no es el predicador aleluya que fue hasta ahí y dice yo voy a visitar a Dios si Jesús dice que hizo un cambio claro que Jesús lo hace todo depende de ti de mí y hagamos la voluntad de Dios para que el sacrificio de amor se cumpla el sacrificio de Jesucristo no fue en vano él vino a salvar lo que se había perdido Jesús amado aleluya cuando llega el momento crítico de la historia cuando le digo a los discípulos vengase conmigo vamos a orar porque ella sentía una persecución tan terrible vamos a orar Jesús le espera de allí quietos a lo que yo subo habrá con el Padre celestial y esa oración aleluya la cual dice la palabra que aún sus no eran como algo de gotas de sangre que creían sobre el suelo amado era un clamor era aleluya una oración fervientemente hacia el Todopoderoso hacia su Padre celestial gloria del Señor aleluya le había dicho a Jesús al Padre Eterno pasa de mí esta copa luego que había bajado encontró todos los que estaban dormiditos a la malagro del Señor y los despertó mira muchachos y tan siquiera no han podido ven que dicen aquí que yo subo ahora para arriba otra vez pastor esto es así aunque usted vaya a una campaña solo aleluya olvídese si lo van a acompañar a mí y si no lo van a acompañar como quiera usted es el que va a ver la gloria del Señor allá ellos si quieren ver la gloria del Señor a usted lo toca buscar presencia de Dios amado lo defenda del pastor nada más defenda de la presencia de Dios defenda de reyes reyes defenda de Jesucristo claro que estamos ahí para ayudarle pero debemos ir individualmente a buscar nuestra conexión con el Eterno aleluya nuestra conexión aleluya para que para ser lleno del poder del Espíritu Santo del Señor amado Jesús luego de esa etapa gloria al Señor le dijo bueno ya esto se va a cumplir ya es hora ya aleluya que terminemos con el Señor lo que está cumplido a través de la palabra y amado aleluya ese Judas gloria al Señor tan terrible que fue uno de los doce discípulos que estuvo con Jesús anduvo con Jesús habló con Jesús y era el tesorero de Jesús escúcheme bien amado aleluya díganle al camarero que está sobre no todos son los que son pero el sacrificio de Jesucristo es eterno díganle nosotros cambiamos amados pero Jesús siempre es el mismo hoy mañana siempre conocieron nosotros pensamos diferente a lo que piensa él nosotros tomamos diferente a lo que piensa él amados sea el nombre de la señora pero que lindo es amado aleluya que cuando Jesucristo nos ha cambiado nueva criatura somos brand new díganle brand new y si no eres nuevo se abullan de siete veces aleluya del río de Jordán para que salga tu piel como una bebé el Señor lleno del poder de la gracia de Dios hay lleno hay lleno del poder infinito de la misericordia del Rey Todopoderoso y Jesús había descendenciado a muerte y este hombre llamado Judas hoy me toca mucho Judas ahí por ahí mucho Judas aleluya y sabe que me llama la atención esto lo dije ayer en aquella congregación bajando mal que hace un año y medio atrás me ponía a pensar y analizaba la palabra que cuando aleluya Judas le había dicho a toda esta gente para decir escriba si tú quieres aleluya que yo te entregue a Jesús me tienes que pagar unas monedas aleluya billete a billete yo respondo aleluya dinero a dinero yo respondo como hace hay muchos ministerios hoy en día guachi guachi cobrando el evangelio del Señor el Señor reprende al diablo sabe que la palabra ni se compra ni se vende que vuelve predicar gratuitamente porque Jesús ya pagó el precio hace tiempo amado amado sea el nombre del Señor cuando se atreven a adorar a la ley de la ley dice el Señor en esta hora aleluya le voy a dar un adelanto a su carne que usted quiere un cafeíto esta hora aleluya vamos los pastores prueban las ovejas y el pastor conoce sus ovejas a todos ustedes usted los está viendo los conoce ¿verdad? hasta los ojos en la mirada hasta la sonrisa gloria de Señor vamos a hablar de malo y sabe que aleluya que me llamó la atención que cuando juda a Dios al que yo besare ese es el Cristo de la gloria el Jesús gloria de Señor y estaban todos los discípulos ahí amados pero usted sabe que en el pueblo de Israel todos eran que balbúe todos tenían balba todos tenían su mano de oración amados aleluya pero cuando llegó allí aleluya donde Jesús se le acercó y le besó la mejilla y le dijo este es y cuando le di el beso ya los soldados sabían quién era Jesús gloria al Señor aleluya y aquel pedrito gloria al Señor aleluya que a pesar que Dios lo escogió pero era medio fuertecito tenía que llevarlo de la mano Jesús gloria al Señor para darle enseñanza como a mí me llevó y como a ti también te está llevando ¿verdad? que bueno amados aleluya cuando Jesús nos lleva y sacó aquella espada le picó aquella oreja a aquel soldado aleluya el Padre de la nación de Jesús que lo miró a Pedro que no aprende le puso la oreja y no fue con crisis y lo alaba la gloria del Señor que no hace el milagro se la puso aquel soldado y le dijo a Pedro esconde la espada porque si la usa así no va a morir la espada seguimos lo llevaron usted sabe esta historia amado Pilato gloria al Señor un hombre encargado gloria al Señor aleluya del capitricismo de Romano de Roma un hombre que estaba aleluya pendiente al ejército en aquel pueblo de Dios amado aleluya comenzó aleluya la aparición y escribo a llevarlos a aquel lugar pero me llama la atención que la aparición escriba reiteraba yo no tengo que acusar a este hombre a la plata de tu acusarlo amado sea el nombre del Señor y Pilato no conocía de Jesús los que conocían de Jesús eran los judíos eran los fariseos eran los escribas porque amados porque aquellos soldados romanos siempre estaban en el petróleo estaban en aquel lugar aleluya de la armería con sus soldados y los sentimientos aleluya llevaron a Jesús un hombre aleluya que estaba encargado de aleluya a los soldados que eres tú eres el rey de los judíos que eres tú eres Jesús Jesús en tantas veces se había quedado callado gloria al Señor es necesario no hablarlo todo amado dígale es necesario no hablarlo todo dígaselo es necesario no hablarlo todo porque cuando metes tu boca asunto a otra persona que el oro es conciende amado te metes en un problema y lo que crea una clase de bomba un bochinche gloria al Señor que comienza aleluya al final al cabo tú eres el último que te entera ¿cuánto le ha pasado eso? no me levantes la mano por favor a mí me ha pasado eso por eso fue que aprendí que siempre depende de Jesús y amado cuando Pilanto interrumpió a Jesús aleluya Jesús estaba de pie pero cuando habían llevado aleluya a Jesús esta gente era malo de verdad esto fue ahí se lo escriba unos religiosos empedernidos amados arrogantes gloria al Señor como vemos hoy y por hoy aleluya que usted no lo ve con la azotada usted lo puede ver hasta con una charina con una camisa normalmente amada aleluya son personas gloria al Señor aleluya de pura religiosidad gloria al Señor aleluya donde dicen que tienen amor pero no hay amor porque si el amor ayuda al prójimo si el amor dice que ayuda al que está necesitado en la calle que está tirado en el pozo que a la drogadista aleluya le dice aquí está mi mano para extenderla en el nombre de Jesús porque él hizo un sacrificio de amor ay si mire yo lo he visto así una tarjeta aquí pastor mire 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 tú ves yo soy grande en la hora es más se lo ponemos tranquilo más agrílico para que lo vean todo el mundo ¿sabe qué? las credenciales no van para el reino de los cielos ¿sabe qué? el más título que pueda tener sea quien sea ser presidente de los Estados Unidos sea el gobernador de Puerto Rico sea cualquiera sea amado claro que el colore a Dios aquellos que pueden estudiar amados pero no podemos poner por encima la inteligencia del hombre a la inteligencia que Jesús el alabo al hombre alumina el sencillo aleluya el menesteroso de parte de Dios el año 16 llegaron los pentecostales al arriba al abajo predicando sus palabras no leían muchos libros pero ¿qué tenían? no leían muchos libros pero ¿tenían que amados? poder de Dios esto me llama la atención amados en nuestra vida en estos diarios vivir cuando Jesús amado nos llamó a ser sensibles humibles sencillos ante su presencia y cuando Pilato amado comenzó aleluya a tratar de dialogar con él pero Pilato no encontraba aleluya problemática en Jesús claro si era el hijo de Dios Pilato trataba de preguntarle ven acá pero si este es un hombre un hombre inocente un hombre gloria al Señor aleluya que lo veo en su inocencia aleluya aún en los pocos que hemos hablado aleluya veo que ese hombre es inocente si en la mirada de Jesús lo que inspiraba era amor el amor gloria al Señor aleluya el amor perpetuo aleluya ¿saben qué? cuando usted te enamora de una novia al principio usted lo deja todo ¿verdad? deja hasta de comer y después que te casas pues cambia la cosa pues ya no eres flaco ahora eres macorlo alaba que se lo digo por mí también gloria al Señor amado aleluya pero cuando brindamos ese amor gloria al Señor aleluya a los principios gloria al Señor abrimos el carro múntate aquí negro aquí está múntate ahí bien chévere aleluya y después gloria al Señor como que nos olvidamos de abrir el carro alaba gloria al Señor después del pasajero gloria al Señor aleluya amado y tantas cosas gloria al Señor y ¿sabe qué? amado aleluya el amor de Cristo debe ser primero primero sobre todas las cosas primero sobre tu matrimonio primero sobre tu trabajo primero sobre tus hijos primero amado aleluya sobre el ministerio aleluya Jesús gloria al Señor es eterno aleluya el amor de Jesús la misericordia aleluya para siempre y mirando gloria al Señor cuando iban a ser sentenciado a muerte estos hombres parecieron el crío a qué malo era si yo estuviese en ese tiempo yo no sé qué hubiese pasado de mí al amor de Dios hubiese sido uno de ellos también pero amado pero todos los judíos que estaban allí aleluya lo siguieron pero hubo un grupo amado que se mantuvieron cerca de él aunque sea a distancia pero lo siguieron hasta lo último amado aunque nosotros seamos pocos gloria al Señor no veamos aleluya la gran cantidad hay que mirar la calidad en la cual Jesús ha llamado a su pueblo no son muchos los que van a entrar alrededor de los cielos son poquitos aleluya ¿sigues amado? y amado aleluya esto es rápido cuando llegó el momento de la crucifixión de Jesucristo que fue sentenciado a muerte al Recomendador había respondido aleluya vamos a ver que el tiempo de las Pascuas siempre nosotros nos soltamos a un individuo hay días que siempre nos hemos preso y lo tenemos al lado y aquella gente comenzaron a reiterar aleluya suélteme en Abarrabás aleluya ellos decían no queremos a Jesús queremos a Abarrabás un delincuente amado que cosa terrible gloria del Señor haciendo a la humanidad que prefieren a Abarrabás del mundo antes que el rey de reyes y señores gloria del Señor aleluya ¿sabes que amado? yo antes me gustaba servirle a Abarrabás pero yo me divorcié me saqué la sortija del mundo ya yo soy nueva criatura ahora no debe de haber nada del mundo en mi vida debe de ser cristo céntrico porque ahora tenemos a Abarrabás que está haciendo el hombre hoy en día a medio hoy en día de bañerista ya te vi de reyes para decir nada no es que me hace mal desespero el amado a veces al instante veo como medio nublado escúcheme usted que está conectado a ella ajuste a los pantalones mire cuando Jesús amado caminaba sobre toda la aldea él entendía la necesidad de la humanidad él sabe cuál es tu necesidad hoy en día hay muchos que van por los panes y por los peces hay muchos que van a la iglesia para que Dios se le conteste esta petición y ya se acabó y me voy hay otros que son santidad adentro pero cuando llegan a la casa se ponen los dos panes dentro de la casa se los tienen escondidos dentro de la casa hay otros que se ponen música escondida dentro del cuarto no es que está la chapa esto es algo suavecito lo que haga mi amor mentira del diablo mire amado usted sabe que he visto tantas cosas he ido a practicar en tantos lugares amado y cuando voy a cada lugar vi yo pero ven acá no sé no el hermano que estaba allí aleluya esto es por el sentido amado de decir algo que no es cierto cuando hablamos nosotros algo es porque es una realidad vemos lo que está pasando en el pueblo del señor aleluya y como decía hace unas semanas atrás que cuando tú vas a estos moles gloria del señor y están estas músicas que es el Mareguito o la música balada y tú ves los hermanos peleando los pies y no se dan de cuenta no han convertido los cinco sentidos y ese ritmo como que se menea la cadera para acá y para allá aleluya y algo está pasando amado ¿sabes qué? que cuando algo le echó vino a Cristo nueva criatura soy las viejas cosas pasadas ya se fueron aquí todas son hechas nuevas de paquete dígaselo de nuevo brand new brand new viene amado aleluya y usted dirá pero qué tiene que ver eso aleluya con el sacrificio por ahí que vamos con lo suave en unos minutos más gloria del señor aleluya y cuando llega el momento dado aleluya que me encontré a otro hermano que lo vi por allá con ese niño y ando en el carro yo lo miré así pero qué le pasa a este hombre y así todo tiró para atrás aleluya y qué es eso gloria del señor cuando nosotros debemos hacer la voluntad de Dios en estos días me pasó 1,85 mil y yo ay varón señor ten misericordia de ese hombre qué le pasa a los hermanos aleluya están aleluya agarrando la palabra de Dios yo creo que ustedes no son de los que aleluya te esperan mucho ¿verdad? dentro del carro guiando aleluya porque mire con todo respeto que muchas mujeres te están guiando y hacen así aleluya la mayor parte de todos los accidentes de nuestra isla de Puerto Rico aleluya no es carro con carro chequea cómo están las pallas de nuestra isla todos los expresos la palla está rondía por causa del texto de los celulares nadie lo manda y si es cristiano pues peor porque tenemos que estar sujetos a las leyes de Jesús pero tenemos que estar sujetos a las leyes terrenales también digo las que son buenas porque hay unas que han hecho por ahí no no estoy de acuerdo seguimos y llega el momento más aleluya de que cuando Jesús gloria del Señor estaba aleluya delante de aquel hombre fue soltado aquel hombre tan perverso llamado Barrabá y se quedó aleluya Jesús en aquel lugar santo me daba atención que todos estos soldados habían amagrado a Jesús hacia atrás sus manos atadas gloria del Señor indefenso en su caminar yo no sé en su pensamiento de Jesús en ese momento dado en que era lo que estaba pensando pero si se algo estaba en contacto con el Padre Celestial diciendo esto yo lo hago por mis hijos esto lo estoy haciendo por la humanidad esto yo lo haciendo por todos estos que están aquí porque amado aleluya siempre Jesús ha existido ante el antiguo testamento conocido como el ángel de Jehová agarraba el ángel del Señor ahora el fundamento del mundo aleluya era el verbo y el verbo era con Dios aleluya estaban todos aleluya perplejos trabajando para la obra de Dios pero Jesús dijo mandame a esta tierra yo me voy a quitar esto en un momento pero voy a estar ahí abajo porque quiero salvar este mundo esta gente para que entienda que yo vine a morir por ello pero Pilato amado estaba triste a pesar de que era un hombre encargado de un ejército poderoso ¿escuchó eso? porque no encontraba aleluya nada en él para poder acusar y los parecidos escribas eran ahí eran ahí ahí seguían ahí seguían cuando le dicen a un pastor pero tú no has hablado con esta persona aquel otro pero pastor tú no has hablado con esta persona y siguen ahí constantemente aleluya que mucha calaña hay dentro del pueblo del Señor y cuando fue sentenciado la muerte amado y los hombres decían aleluya comenzaron a reiterar le crucifíquenle aquella multito decía crucifíquenle crucifíquenle con coraje en su corazón con coraje en su alma con coraje en su mente amado reintegrar reintegrar decía crucifíquenle no lo querían ver aleluya como decimos en el campo ni en pintura no querían ver al rey de reyes aleluya pero esto se tenía que cumplir amado aleluya ¿por qué se tenía que cumplir? porque aún el profeta Isaías profeta mayola había reiterado aleluya en ese capítulo 53 en la cual dice quien ha creído nuestro anuncio y sobre quien ha manifestado el brazo de Jehová subirá el huevo delante de él como raíz de la tierra seca no hay parecer ni aliento sura le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres para donde dolor experimentado un quebranto y como escondido de él el rostro juega lo preciado y no lo estimamos y así amado esa palabra de Isaías poderosa amado habla aleluya tan fielmente aleluya sobre lo que Jesús iba a hacer sobre la paz de la tierra algo profético que se había cumplido y ahí es entonces amado aleluya que comenzaron aleluya a golpear al maestro por ti hermano por ti hermano por ti Melisa no te presento ahorita mi esposa ahorita lo presento ay padre amado que calienta por ti hermana por ti por ti por todos los que estamos aquí él lo hizo ¿saben qué? en esa palabra poderosa gloria de señora en la cual cuando leímos entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio ¿saben lo que es el pretorio amado? es el lugar aleluya de la guarnición aleluya de los soldados romanos donde estaba Pilato y usted sabe cuánto era la guarnición aleluya de Pilato eran sobre 600 soldados aleluya que las cortan nada más de Pilato imagínese usted gloria del señor y cuando aleluya comenzaron esta gente de esta compañía a desnudar al maestro a desnudar al rabí a desnudar a Jesucristo gloria del señor esta gente estaban cautivas a pesar de su ignorancia porque desconocían quién era Jesús amado aleluya pero ellos tenían un trabajo que hacer gracias aleluya esto es una bendición aleluya ellos tenían que hacer un trabajo amado y era una orden la orden del César estaban amenazados por el César cuántas veces tú te has encontrado amenazado por alguien en el trabajo ay saliva cuántas veces te has encontrado aleluya como que esperate te están empujando con violencia aleluya gloria del señor pero en el camino Jesús te va a haber rescatado sabe que amado aleluya gloria del señor aleluya que dura cuando te empujan que dura cuando tratan de empujarte gloria del señor y que difícil se hace levantarse de nuevo pero sabe que conocemos al dador de la vida conocemos al rey de reyes Jesús de Nazaret aleluya que siga levantando a todos aquellos a los que se humillan de la presencia de Dios a su nombre sea la gloria cuando siempre ven a adorar al todo poderoso en esta hora y dice la palabra amada aleluya que le pusieron una vestidura escarlata no se sabe si era púrpura si era violeta como rojizo amado pero le pusieron aleluya los investigadores siempre tienen unos colores precisos al ocho no estaba allí amado gloria del señor pero la palabra me intera que era una vestidura y esta vestidura era de un soldado romano una vestidura desgastada no era nueva porque no se le iban a poner el maestro nueva eran de un soldado alguna vestidura desgastada y se la pusieron el maestro cuando tenía todas esas heridas sobre su cuerpo y ahí comenzaron a tejer aquella espina colores espinas de aquella colores espinas colores espinas comenzaron a crearla yo no se si tenían una burla ellos para hacer esta colores espina pero si se algo amado que la palabra tenía que ser dicha colores espinas y cuando aleluya le habían entregado una caña a la mano derecha del maestro a Jesús con el señor y encado de rodillas delante de él le encarnecía lo pituperaban lo relajaban para la palabra correcta boricua aleluya eran gente malas en la cual aleluya le decían aleluya salve rey de los judíos y enseguida amado aleluya con la caña que tenía sobre la mano derecha sabe lo que ellos hacían le habían quitado también la caña del maestro y con esa misma caña le empezaban a dar encima de aquella colores espinas sobre la cabeza del maestro yo no se cuantas veces le daban al maestro amado o no del señor aleluya pero yo me imagino todas esas espinas enterradas sobre su frente la sangre brotando sobre su cara gloria del señor sobre su rostro gloria del señor yo no se cual amplitud era aquella corona de espinas pero amado para darle con una vara tenía que sobrepasar desde aquí desde la coronilla de la cabeza aleluya vive Dios aleluya sacrificio de amor aleluya vive Dios él tenía la potestad aleluya de hablar y decirle padre envíame millones aleluya de ángeles para que me rescate pero amado la palabra se tenía que cumplir para que usted y yo seamos salvos por la sangre de Jesús alabado sea el nombre del señor en esta hora y el paso a paso cuando le dieron de tomar que lo llevaron aleluya aquella cruz gloria del señor yo no sé cuánto pesaba aquel madero pero estos soldados romanos eran terribles picaban muchos árboles allá en Jerusalén y Israel porque esto lo hicieron con Jesús nada más siempre esta gente hacía esto sacrificaba gente en cruces aún al revés estos romanitos amados aleluya tenían el diablo desde la cabeza hasta los pies estaban bien empichonados estaban en el hueso pelado alaba la gloria del señor era aleluya hombre aleluya que aleluya hoy por hoy tú no los ves con esa armadura pero se te pegan al lado y tú sientes lo negativo de ellos como si usted estaba queriendo entender lo que queremos decir amados aleluya hay por ahí gente gloria del señor que se visten aleluya de una armadura que no le pertenece gloria del señor aleluya y tú apercibes cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios llegó a que el madero siguió aleluya hacia la calavera el Golgota cuando llegó aquí el momento tan difícil aleluya gloria del señor difícil cuando aquel cuerpo lo comenzaron gloria del señor acostarse sobre aquel madero sacaron aquellos clavos aleluya no estoy hablando de clavos regulares de madera y de acero estamos hablando clavos casi como una pulgada y media de ancho gloria del señor y después solo era bastante largo gloria del señor aleluya y sabes que amados que mientras tomaron las manos del maestro comenzaron a martillar sus manos comenzaron aleluya sin piedad ninguna a martillar los brazos la derecha la izquierda aún los pies gloria del señor aleluya yo no sé si él aleluya había quejados por dentro amados pero si a usted le da un pellizco ahora mismo al lado gloria del señor a usted le va a doner imagínase unos clavos alamados sea el nombre del señor sobre las manos sobre los pies sobre nuestro señor jesucristo dígale fue difícil tú te atreves a hacerlo no hay nadie aunque lo inviten por ahí no se va a comparar a esta escena en la cual realizó su vida propia a través de nosotros amados aleluya gloria del señor y cuando levantaron aquellas cruzas oh gloria el que vive para siempre amados aleluya todo su cuerpo estaba alarezado tenían heridas en su frente en su espalda en su álbum en su frente todo su cuerpo lleno de sangre ya la sangre estaba casi toda fuera de su cuerpo amados y cuando la sangre aleluya usted pierde su cuerpo los pulmones la respiración ya deja de que aleluya de funcionar en su cuerpo así estaba el maestro así estaba nuestro Jesucristo alamado sea el nombre del señor aleluya aleluya bueno Dios aleluya lo dijo Melisa lo que dije ayer los varones que tengan relojes aquí levanten las manos los varones que tengan relojes con todo respeto quíteselo quíteselo un momentito un minuto y medio déjelo ahí la falda desde el principio de la creación cuando Dios había marcado aleluya gloria del señor Adán que lo había culpado gloria del señor aún del polvo de la tierra había creado el hombre gloria del señor para que para que le abraza sobre la tierra aleluya que él no es el señor amado y nosotros fuimos creados a su imagen repito de nuevo a su imagen quiere decir que si fuimos creados a su imagen semejanza está hablando del todopoderoso está hablando de Jesús del verbo de Dios gloria del señor amado sea que para siempre desde el principio Dios había estipulado una marca para los hombres aleluya gloria del señor que nos dejó a cada uno de nosotros y esto lo estudié yo hace como dos años atrás orando buscando presencia digo usted no tiene vellos aquí verdad el que no tenga vellos tenga mucho cuidado hay que orar por usted la mano la derecha o la izquierda la que usted quiera si usted quiere póngase un vellos aquí en el medio de esta esquina aquí no hay vellos chequea ese de usted a la palabra del señor no hay vellos muchas sientes la siente reitera que la crucifixión de Jesucristo fue aquí amado aleluya si hubiese sido aquí lo del señor a causa del peso de Jesucristo hay muchas cosas amado que la gente opina lo del señor pero por causa del peso toda esta mano se hubiese encargado pero que esta área es una marca que todos nosotros los hombres somos marcados en la cual amado habla le reitera a una historia te busque amado hay tantas cosas que estudiar pero la que da el estudio preciso es el espíritu santo que se lo da al hombre que confirma con su realeza la gloria de Dios desde aquí a acá hay huesos en el mismo medio desde aquí a acá en ese mismo ay santo que corriente me dio amado una marca que todos los hombres no les crece el bello ahí en esa área ahora no se vaya toda la noche están mirándose a la mano busca ese reloj busca ese reloj ya nos vamos ya nos vamos tranquilo tranquilo quien tiene hambre quien tiene hambre digo lo del café ya otra vez ya lo dije como se fíen como te gusta el café escúcheme bien amado hermano y cuando llegó el momento dado que Jesús aleluya había exclamado aleluya el Padre celestial Padre porque me ha desamparado cuantas veces nos encontramos en medio de la soledad pastor muchas veces usted se cree que los pastores estamos aleluya lo que el Señor aleluya siempre aleluya al 100% no usted cree que los pastores siempre aleluya estamos amados muchas veces estamos aquí aleluya a veces sin fuerza pero Dios nunca nos deja siempre y cuando demos su restitud siempre aleluya que miremos al norte amados aleluya el Señor porque hay un chorro de pastores por ahí que Dios ya tiene que estar limpiando los altares hay mucha gente que Dios para afuera hay muchos evangelistas para afuera hay muchos cantantes aleluya aleluya el Señor aleluya que dicen ser adoradores aleluya gloria el Señor no son adoradores porque el que adora a Dios menciona al Padre el Hijo y al Espíritu Santo en todas alabanzas alabados en el nombre del Señor ahora son alabanzas dobles sentido para enamorar a la novia y Jesús se sintió solo usted también se ha sentido solo y solo yo me he sentido así Elías se sintió solo David se sintió solo Moisés se sintió solo todos los hombres de Dios bíblicamente pasaron por momentos críticos amados fuerzas terribles gloria al Señor pero Dios nunca los abandonó siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios llegó el momento dado que su espíritu expiró donde el diablo y Satanás pensaban que se había acabado todo ahí era que comenzaba el pari crucé una página y vamos para ahí ahí era que comenzaba la fiesta cuando expiró dice la palabra gloria al Señor que cuando Jesucristo murió expiró inmediatamente fue a un lugar a quitarle las llaves del ave de la muerte al enemigo y no solamente eso dice la palabra que lo que los sacerdotes hacían en su tiempo antiguo aleluya del sacrificio de los corderos el velo se arrancó en el templo ya no había que hacer la expiración a través de los animales porque Jesucristo pagó nuestros pecados sus sacrificios cuando se atreven a adorar la aleluya la gloria de Dios y dice amado desde el siglo 51 en ese 27 y aquí el velo del templo se dejó de arriba y abajo y tembló la tierra y las rocas se partieron dicen que se partieron las que y sabieron que amados los sepulcros que tremendo y muchos cuerpos de salto que habían dormido se levantaron es más vamos el otro abajo y sabiendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos que experiencia tan tremenda murió Jesús Jesús aleluya hubo que amado entre aquellos hombres que fueron ante de Jesús que murieron que fueron restos ante la presencia de Dios que dice se abrieron los sepulcros y se levantaron aleluya aquellos que fueron fieles a Dios amado y aún se presentaron a su pueblo que experiencia en la cual nosotros viviremos amados que en un momento dado seremos arrebatados seremos sacados de esta tierra o si la muerte nos sorprende gloria el señor reitera la palabra que los muertos de Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedamos aquí seremos que amados arrebatados arrebatados significa quitar escucho eso quitar el día fue transpuesto escucho eso el no fue transpuesto fue quitado no vieron muerte ellos no pero nosotros si estamos aquí ahora mismo y suena la trompeta esta carne tan mala que tenemos encima esta pelota con ojo que tenemos para la palabra del señor aleluya no hay nada para allá porque su cuerpo y el mío va a estar glorificado como el que le pasó es el de jesucristo aleluya ya no entrará carne ninguna sino un cuerpo de gloria un cuerpo de victoria amado aleluya espere no se aparte no se retaiga en las cosas del mundo haga la voluntad de dios oiga si mira jesús es bueno si antes estamos en el mundo decía wow este mal necesito es bueno mentira al diablo aleluya y dice la palabra amada aleluya que llegó el momento indicado que lo bajaron de la cruz ya había una tumba ya ready nueva de paquetito no nadie la había tocado nadie la había puesto ni de familiares ninguno y lo llevaron a aquel lugar ya jesús le había dicho a los discípulos toda la historia pero muchas veces ellos no entendieron como muchas veces usted le pregunta al pastor el pastor no entiendo esto yo mi hija es así mi hija es así entiende esto que es de esta manera y a la semana siguiente le pregunta el pastor todavía no entiendo y nosotros con nuestra responsabilidad debemos de decir amado gloria es yo para que puedan entender reitera la palabra amado aleluya que cuando los soldados fueron comprados a precio de dinero porque los barriceros y escribas estaban asustados porque sabían que Jesús había dicho que al tercer día iba a salir pero inmediatamente que Jesús había expirado en aquella cruz Jesús ya estaba haciendo su trabajo nunca dejó de cesar siempre ha estado haciendo su trabajo y llegó amado el momento dado que aquellas mujeres llegaron aquí y reitera la palabra que un ángel descendió del cielo movió aquella piedra tan grande aleluya y se sentó sobre aquella roca yo no sé si tiene los pies cruzados yo sí estaba así sacando la cabeza esperando a las mujeres que vamos de aleluya a que era a norma para untárselo a Jesús y yo mismo le decía bueno señor pero esta mujer era terrible tiene una fe porque aquella piedra estaba allí estaba sellado por los soldados como ellos iban a entrar era necesario que llegaran allí era necesario amado todo era un plan de Jesús los planes de Jesús aunque tú no lo entiendas amado el sacrificio de amor es eterno y el ángel le dijo aquí en tu boca aquí en tu boca aquí en tu boca venga esta mano el ángel la acudió por la mano te voy a llevar donde él estaba sepultado con calma ven dentro lo ve no está ahora ve y cuéntale a los tuyos que él ha a Jesús cuéntale a los tuyos que él vive cuéntale a los tuyos que él es el salvador del mundo cuéntale a los tuyos que él hizo el sacrificio de amor por ti por mí cuéntale a los tuyos a tu mojito a tu casa a todo el mundo cuéntale a los tuyos que él es el salvador del mundo y fue muriendo como él mira, mira, mira resucitó a Jesucristo y ellos lo creyeron para la vez hubo que duda si yo te prometió algo esto lo va a dar pero tiene que tener el don de esperar escúchame bien había uno entre ellos a los de los once un cabezón un incrédulo Tomás aleluya que siempre pide tantas confirmaciones yo pido mucha confirmación para que yo no me mueva así de fácil me gusta es que amado aleluya es que señor muchas veces Dios me habla amado aleluya señor yo sé que eres tú que me estás hablando pero aleluya te pido esta señal una más una más una más por favor por favor te lo pido señor yo sé que eres tú señor amado aleluya no es que desconfíes señor pero yo te pido una señal más eso no es nada malo escúcheme mi hija amado y cuando llego aquí aleluya tomasito aleluya no le enseñó no creía que eso le dijo tomas mete tu dedo aquí en mi costado de la jería para que tú veas que soy yo aleluya que estaba vivo morí pero resucité el tercer día como yo le dije a ustedes yo se los dije que iba a resucitar entre los muertos y hoy aquí estoy compartiendo con ustedes le decía Jesús ahora mismo se me van para allá para el aposento alto porque yo voy a ser levantado y ahí van a esperar por mí por la promesa del Espíritu Santo aleluya para que me sean a los testigos sean discípulos a todas las naciones esa fue la heredad de que Jesús le dejó a la iglesia que en mi predicar este evangelio a toda criatura cuánto se atreven a tocar al todo poderoso en esta hora amado Dios es bueno buenísimo aleluya sacrificio de amor aleluya la gente piensa que por reprender a un demonio echarlo a ponerle las manos aleluya cayó en el piso aleluya si eso es parte de eso es el ministerio de Jesús amado pero aún abrazando a una persona a una mujer a un hombre lleno del poder de Dios tú abrazas a una persona los demonios salen del cuerpo de la persona si no me creen va a ser y pregúntale a Jesús pregúntenme yo no sé cuántos de ustedes hermanos han abrazado a una mujer que está cargada de esos sonidos extraños ese suspiro usted no los ve amado están saliendo cosas aleluya demoniacas de los cuerpos amado gloria del Señor al diablo de los demonios los reprendemos en el nombre de Jesús porque aleluya todos ellos están vencidos cuántos dicen amén cuántos dicen amén cuántos dicen aleluya ahora el aleluya ustedes me lo van a decir en haitiano cuántos dicen aleluya en haitiano alaba cuántos dicen aleluya en Italia alguien que me diga todo el mundo dice aleluya amado de todos los países porque hablamos un solo lenguaje una alabanza para el todopoderoso una alabanza para que hizo sacrificio de amor y amado Jesús el hijo de Dios viviente puestos en pies amados en esta hora oye esto está bueno buenísimo pastor en otra ocasión estaremos por ahí lo vamos a invitar un día para que lo predique por ahí a darle libre yo soy un hombre usted es un hombre íntegro este Dios también incline su rostro el hijo de Dios amén amén